En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Espíritu, Espíritu Divino de Luz y de Amor, yo te consagro mi inteligencia, corazón y voluntad para el tiempo y para la eternidad. Que mi entendimiento sea siempre dócil a tus divinas inspiraciones y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, de la cual eres tú su guía inferible. Que mi corazón esté siempre inflamado en el amor de Dios y de prójimo. Que mi voluntad se conforme siempre con la divina voluntad. Que toda mi vida sea invitación plenamente fiel de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien en Él, Padre, y contigo Espíritu Santo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en este día segundo de nuestro novenario, el Espíritu Santo, enfocamos sobre el Espíritu Santo como fuente de vida sobrenatural. Lectura del Evangelio de San Juan En verdad te digo, nada puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de la madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A creer Dios al hombre no se limitó solamente a revestirte de esta su sorprendente y admirable naturaleza humana, sino también le dio participación de su misma naturaleza divina, elevándola al estado sagro natural de hijo suyo y destinándole a los goces eternos del cielo. Esa participación nos viene por la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien le derrama sobre el mundo para renovar con sus dones celestiales la faz de la tierra. Ni aun el pecado, con toda su malicia, pudo detener los dorrentes aburrantísimos de la misericordia y bondad infinita de Dios. Antes bien fue Él quien dio la ocasión de su incremento. Nuestro Redentor, cabeza de su cuerpo místico, de que nosotros somos miembros, posee la plenitud absoluta de esa gracia. Fue Él quien nos la mereció sobreabundantemente para que fuéramos deificados. El Espíritu Santo es la savia vivicante que circula por la vida. Cristo, de la que nosotros los bautizados somos ramas. Para rendir frutos de salvación hemos de recibir continua y plenamente de esa savia vivicadora del Espíritu eterno de Dios. Deseamos ardientemente el aspirar constantemente a la posesión y crecimiento de la vida divina de nuestras almas, pidiendo a Dios nuestro Señor que derrame abundantemente nosotros el Espíritu Santo, para que alcancemos la vida eterna conforme a nuestra esperanza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enseña en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovás la faz de la tierra. Rogamos, Señor, y Dios omnipotente, nos concedas que los que celebramos el don del Espíritu Santo, siamos enfamados con los anhelos celestiales, incintamos ser de la fuente de vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Oración para emplear los dones del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, que antes de ascender a los cielos, prometiste a tus apóstoles y discípulos de enviar el Espíritu Santo, para fijar en sus almas tu obra divina y redentora. Te suplicamos, nos envíes a nosotros el mismo, Santo Espíritu, para que complete en las nuestras la obra de tu gracia y de tu amor. Señor, descienden copiosos a nosotros sus dones celestiales, la sabiduría para despreciar las cosas precedederas del mundo y sólo anhelarlas eternas, el entendimiento que ilumina nuestras mentes con la luz de las verdades, el consejo que nos dé cierto en la elección de los medios más seguros para guardar a Dios y merecer el cielo, la fortaleza que nos ayuda a soportar las cruces de la vida y a superar los obstáculos que se opongan a nuestra salvación, la ciencia que da el conocimiento de Dios y de nosotros mismos y que los santos perseguieron, la piedad que hace dulce y agradable tu servicio, el temor reverente para con Dios y sus mandamientos y que conduce a evitar todo aquello que pueda desagradarle y ofrenderle. Suplicámosle, en fin, oh dulce y amable Señor, que dejes en presa en nuestras almas la señal de tus verdaderos seguidores y un adriente deseo de amarte sobre todas las cosas. Amén. Y ofrecemos para concluir este día del Nomenario del Espíritu Santo para el Pentecostés, Bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame, bautízame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón Señor. Guíame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón Señor. Guíame Señor con tu Espíritu. 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 Transforme, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Amén.